Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la hora que sea que nos estén escuchando, los saluda Adrián MG y esto que escuchas es el podcast de Museomanía, un espacio en el cual platicamos de museos, sitios históricos y recintos culturales. El día de hoy vamos a platicar acerca de espacios culturales que se encuentran dentro de Palacio Nacional y para ello tengo como invitada a la licenciada en Relaciones Internacionales, Teresa Sierra, quien ha cursado un diplomado como guía de turistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA y actualmente se dedica a dar paseos por esta bella ciudad. Tere, bienvenida a este podcast. Muchas gracias Adrián, de verdad me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu programa, me encanta la idea. No, pues yo también estoy muy contento de que hayas aceptado porque yo busco a personas que estén enamoradas de su profesión, que estén enamoradas de esto que realizan en la vida y bueno, este podcast que toca recintos culturales, bueno pues yo dije, ah ya sé quién es la indicada para hablar de estos espacios que hay dentro de Palacio Nacional y bueno, pues por eso te he invitado y ojalá que pues lo puedas disfrutar también como seguramente quienes nos están escuchando y que se animen a ir a Palacio Nacional porque yo no sé si por ser un lugar en el cual sabemos que actualmente se encuentra el presidente, es un lugar que impone, entonces como que la mayoría de la gente no se atreve a cruzar esas puertas de Palacio Nacional, pero quien lo hace, vaya sorpresas que se puede encontrar. Y bueno, pues vamos, yo te propongo que lo hagamos precisamente como tú lo realizas, una visita guiada. En esta ocasión invitamos a quienes nos están escuchando que se vayan imaginando todo lo que nos vas a platicar porque tú nos vas a guiar, tú vas a ser nuestra guía de turistas para conocer el Palacio Nacional. Y bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿en dónde nos da cita? ¿en dónde te vemos? ¡Qué amable! Pues mira, por principio déjame decirte algo, sí estoy enamorada de Palacio Nacional. Me hablaste para hablar del amor de mi vida, así que espero ser objetiva y clara. Nos vamos a colocar justo enfrente de donde está la campana de Dolores, es la entrada central de Palacio Nacional. Lo cito ahí porque fíjate que me gusta que hagamos un comparativo entre las arquitecturas de las edificaciones que rodean a Palacio Nacional. Palacio Nacional, tienes razón, impone, porque parece fortaleza y no es casual. Claro. Es un lugar en donde se han asentado los poderes desde que fue la gran México-Tenochtitlan, de modo que, pues sí, tenemos ahí la vibra de todos aquellos que nos han gobernado. De modo que, bueno, estando ahí enfrente de Palacio Nacional, vemos esta puerta. Me gusta hacer un pequeño recorrido visual. Vamos a observar ahí a un guerrero águila, a un soldado español, pero también la campana que fue traída desde Dolores, que, a decir, de todos los historiadores, fue la que tocó Miguel Hidalgo. Ni más ni menos, empezamos con el pie derecho. Y vemos un poco del material, que, bueno, este es Otle, pero también vemos la altura. Me interesa mucho que sepamos que ese edificio era más chaparrito, pero fue a partir de los 30 que ya se le puso ese nuevo piso para hacerlo más alto y todavía más imponente. Es decir, durante la época virreinal únicamente fue de dos pisos. Es correcto, y hasta la época de Porfirio Díaz. Entonces, fue Calles, el presidente Calles, quien le puso este tercer piso. Estamos hablando de los 30 del siglo pasado. Esto lo hizo porque era un edificio pequeñito y, en comparación a la catedral, pues, bueno, se veía un poco aminorado. Y ya con este tercer piso lo hizo inmenso. Y, bueno, esto lo hago muy breve porque, en realidad, lo que quiero es que conozcamos los recintos. Así que caminamos por la calle de Moneda y entramos por donde nos dan ingreso a todos los turistas y a todos los visitantes. Vamos a entrar por la puerta y los patios marianos. Son tres patios. Mira, desde que estamos cruzando las puertas, yo te voy a decir que a mí la piel se me pone de gallina. Empiezo a sentir la historia y yo me disculpo, quizá me falta objetividad, pero yo, de verdad, me creo lo que digo. Entonces, yo ya estoy haciendo una, digamos, una traslación a otros tiempos. Y llegamos a los patios marianos porque me gusta empezar por el principio. Allá hay una ventana arqueológica. Ciertamente no pertenece a los palacios de Moctezuma, a las casas nuevas. Este palacio de Moctezuma está más hacia el lado de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, sí es parte de lo que fue el gran centro ceremonial mexica, donde lo conocemos todos, el Templo Mayor. Pero vamos a hablar de algo. Todo este centro ceremonial constaba de 78 edificios. Vamos a imaginarnos que uno de esos grandes edificios de mucha importancia, en donde se reunía el Tlatoani, los senadores, los grandes jerarcas del ejército mexica. Y, bueno, sigue siendo este lugar muy importante. De modo que les doy esa muy breve explicación para empezar por el principio, insisto. Y después nos vamos caminando hasta llegar a uno de los lugares que más me gusta, el recinto de homenaje a Benito Juárez. Este lugar me llama mucho la atención porque fueron las habitaciones del presidente Juárez. Y más allá de las filias y fobias que ha generado este personaje, no deja de ser alguien fundamental en nuestra historia. Y que hayan sido sus habitaciones, para mí es muy representativo. Aquí me quiero detener muy poquito nada más para decir que los virreyes y presidentes que estuvieron antes del gobierno de Juárez se alojaban en la parte sur de Palacio. La parte lujosa. Es correcto, la parte lujosa, igual por el lado de la Suprema Corte de Justicia. Pero Juárez, apelando justamente a esta su política de austeridad, señaló que él quería la parte pobre o la parte, digamos, austera de Palacio. Y es ahí donde tenemos el recinto de homenaje. Me gusta mucho y me intimida más porque resulta que estamos entrando a un terreno privado. A un terreno en donde tenía sus convivencias, su estudio, sus oficinas y donde hacía sus tertulias el presidente Juárez. Y me siento incómoda porque estoy entrando, pero muy agradecida porque solamente así puedo conocer perfectamente al hombre de carne y hueso. No a ese gran héroe que vivió entre Oropeles, que nos quiere mostrar muchas veces la historia oficial. Él tuvo dudas, tuvo aciertos, tuvo miedos, como todos nosotros. Como todos somos poliédricos. Sin embargo, es nuestra obra lo que va a trascender. Y es el caso de Benito Juárez. Me gusta mucho también que en ese lugar hay un auditorio en donde cada semana, desde hace varios años, se llevan a cabo conferencias de corte histórico. Todos los martes a las 5 de la tarde los invitamos porque son interesantísimas. Creo yo que una forma de amar a la ciudad y al país es conociendo la historia. De modo tal que, bueno, nos regalan todo porque, les decía, están las habitaciones de Bento Juárez, pero también está todo el museo en donde vemos insignias, logros, escritos, todo lo que tuviera que ver con el contexto juarista. Y, bueno, a quienes nos gusta esta parte de la historia, nos emociona mucho. Hacemos un recorrido, creo yo, muy breve porque da para mucho. De hecho, el museo es pequeño. Muy pequeño. Pero con una gran historia que se puede contar de la vida, tanto política como personal, íntima de Benito Juárez, ¿no? Y esto se hace a través de objetos que están expuestos, que pertenecieron a Benito Juárez, lo cual hace que tengas una conexión con este personaje tan importante y, bueno, pues aprendamos un poco más de nuestra historia. A mí me llama la atención, hay una placa en mármol que menciona que ahí murió Benito Juárez. Es correcto. Porque entonces él murió en Palacio Nacional, en su casa. Es correcto, la placa está al interior, pero también en el exterior hay una placa en el mismo lugar. Es decir, la que da la calle de moneda. Es correcto. Es correcto para que quienes no han entrado a Palacio sepan que ahí murió. Porque, en efecto, ahí vivía Benito Juárez, ahí estaban sus habitaciones y la placa de la que haces mención está justamente en el lugar en el que dio su último respiro. En su recámara. En su recámara. Y, bueno, a muchas personas nos produce una sensación de agobio porque, digo, todos somos mortales, pero conocer el sitio en donde ha muerto es muy intimidante y es muy enterrezador también. Porque, te digo, un hombre de carne y hueso, más allá de toda esta gran historia que se ha manejado, pues todos nosotros pisamos el mismo suelo. Y al estar en Palacio y al estar en su habitación, estamos ni más ni menos que pisando la historia, en el buen sentido. Estamos en la máquina del tiempo. En la intimidad de Juárez. Es correcto. Es correcto. Pero de modo que, bueno, entrar ahí sí implica, yo creo que toda una mañana y no acabas, como todo Palacio Nacional. Necesita varias lecturas. Tienes que ir como historiador, como curioso, quizá como detractor. En fin, no importa cómo llegues. El asunto es que te conectes y que conozcas la historia de este personaje. Una vez que lo hemos recorrido, vamos a bajar por las escalinatas que nos llevan a una estatua monumental de Juárez. Él está sentado y aparentemente se le ve sereno. Bueno, nos explica otra placa asentada ahí en dicho monumento que se ha hecho con las balas de una de las batallas en Puebla, en Calpulalpan, de cañón. También hay balas de cañón. Sí, así es. De modo que, bueno, es muy interesante porque todo tiene su razón de ser y su explicación. Una vez que ves esta estatua, ya saliste al recinto de homenaje. Y, bueno, de entrada te vas a encontrar que a la siguiente puerta hay un museo extraordinario. Un museo muy reciente, no debe tener ni año y medio, que se hizo sobre la historia de Palacio Nacional. Me llama mucho la atención la museografía porque vas caminando a lo largo de los años, desde la época prehispánica, insisto, desde la Gran Tenochtitlán, pero te va llevando a la época del virreinato. Hay objetos, ropa y hay muchas piezas que se trajeron de otros museos para que tú te vayas ubicando y vayas caminando también a lo largo de la historia. No solo de Palacio, la historia de México. Es que pareciera ser sinónimo y creo que lo es. Es el edificio más importante de la historia de nuestro país, más allá de que se hayan asentado los poderes, porque ahí pasaron muchas cosas, azonadas, revueltas, fue destruido, reconstruido. Entonces, todo lo que se iba manifestando a nivel político y social sucedió en Palacio. De modo que, bueno, llegas a este museo y este sí es muchísimo más grande, de verdad te lleva varias horas y creo que varias sesiones yo he ido y nunca lo acabo. Y me resulta fascinante porque en serio me siento que voy caminando con mi vestido de holanes y luego estoy en La Revolución. Y bueno, yo me iría cambiando en cada una de las salas. En cada época. Sí, sí, yo me emociono enormidades. De modo que creo que la gente también empieza a tener curiosidad y deseo que a partir de ello empiece a buscar. Porque se dice, y quizá haya quienes tengan sus razones en decir que la historia es tendenciosa, se falsifica. Bueno, si tienes curiosidad, averigua. Y tu propia versión de los hechos se va a enriquecer a partir de que estás en ese lugar. De modo que, bueno, ya vas por este otro museo que no deja de ser sorprendente por la cantidad de piezas y explicaciones tan vastas. Tiene una museografía muy moderna, pues insisto, es reciente. De modo que ya lleva las tendencias más actuales. Y una vez acabando de él, vamos a observar otros sitios. Hay una biblioteca especializada sobre Madero, otra biblioteca sobre el siglo XIX. Y los dependientes te pueden dar la mano porque encuentras ahí joyas extraordinarias. Y bueno, vamos caminando por los patios marianos porque ahora vamos a pasar nada más de Soslayo por el jardín botánico. Es un jardincito que si de entrada lo ves, dices, ay, qué bonito está decorado. Pero me gustaría señalar que en ese sitio hubo un jardín botánico de Moctezuma y Luicamina. De modo que, bueno, este es de dimensiones muy pequeñas. Moctezuma, como buen tlatoani, sabemos que tenía gustos por lo ostentoso. De ahí que se hayan sorprendido tanto los españoles. Claro. Y bueno, este lugar te da para hablar de muchas de estas plantas que son endémicas. Esto es que son propias de nuestro territorio. Pero muchas otras que, bueno, se fueron trayendo y ocasionaron gran sorpresa también. Ese jardín ya actualmente es un pequeño espacio, ¿verdad? Pero debía de haber sido grandioso en la época, como ya lo has mencionado, de Moctezuma. Después viene la época virreinal en donde también se retoma ese pequeño jardín. Después viene la época de Maximiliano. Claro. Que también habitó el Palacio Nacional. Y también ese jardín, pues lo vuelven a arreglar, iba a decir construir, pero no es lo correcto. Pero bueno, le dan su manita de gato. Correcto. Y al día de hoy seguimos teniendo, digamos que esos vestigios de ese jardín, ¿no? Lo que me parece algo sorprendente, como la importancia de la botánica desde la época prehispánica, pasando por la virreinal, el siglo XIX y hasta el día de hoy, hay esta representatividad de la botánica tan rica, tan vasta que tenemos en nuestro país. Y bueno, después de haber visitado ese pequeño espacio que vale mucho la pena detenerse, observar cada uno de los ejemplares botánicos que tiene, ¿a dónde nos llevas? Ah, mira, me querría detener porque ahora que has hablado de Maximiliano, hay un detalle que pasé por alto. Entre los jardines me apasioné y resulta que está el jardín de Moctezuma, al ladito está el de Carlota. Y en medio está, ni más ni menos, que la capilla de la emperatriz. Claro. Otra edificación que te quita el aliento. En realidad ahí fue el taller de forja de la moneda, porque resulta que dentro del Palacio Nacional estaba el taller de la moneda. De ahí que se llamé así, la calle. Pero se le dio una muy buena arreglada en el tiempo de Carlota y Maximiliano. Y en efecto señalan que ella se quedaba ahí a meditar. Carlota meditaba en los jardines, en donde fuera. Era una mujer que al fin y al cabo, vamos a señalarlo, que gustaba de las cosas bellas. De estar en un sitio con ella misma y apreciando todo lo que tenía dentro de Palacio. Un detalle interesante es que fíjate que a Maximiliano no le gustó Palacio. Estuvo ahí muy poco tiempo porque no se le daba a vivir en ciudad. Así que se fue al castillo, a lo que conocemos como el castillo Chapultepec. Claro. Y era su residencia, pero en efecto le gustaba la jardinería. Hubiera sido un paisajista extraordinario. Pero vino otro tenor y sabemos lo que pasó. Claro. En fin, esta capilla de la emperatriz de verdad es una chulada. Actualmente es el fondo histórico Manuel Ortiz Mena. Y resulta ser que tienen ahí, bueno, una biblioteca especializada sobre cuestiones hacendarias. Si entras desde los muebles, son extraordinarios, bellísimos y a veces lo utilizan como aula de clases. Me permito presumir, yo ahí tomé unas clases. Bueno, qué te puedo decir, me creía yo la gran palaciega. Es interesante visitarlo para su consulta, pero así mismo conocerlo por fuera es precioso. Oye, pero es casi imposible ingresar porque yo cada que voy siempre está cerrado. Pero creo que una sola ocasión me ha tocado verlo abierto. Entonces sí me pude asomar y decir, sí, de verdad que es una maravilla. Ojalá que quienes nos estén escuchando corran con la suerte de cuando vayan a visitar Palacio Nacional, esté abierta esta biblioteca que se le conoció como la capilla de la emperatriz. Que en realidad no fue capilla. Como ya lo has mencionado, fue la casa de fundición de las monedas, ¿no? Es correcto. Y bueno, ¿y después a dónde nos llevas? Enfrente de la capilla vamos a ver una edificación que parece cilindro. Se le llama la mortadela. Esta mortadela se las enseño porque de repente te llama la atención en un lugar tipo fortaleza, algo redondito y bonito. Y les digo, ténganlo en cuenta porque lo vamos a tomar a futuro. De modo que atravesamos la parte baja de la mortadela, que es un patio muy bonito, y llegamos al patio central. Fíjate tú que en este patio central hay una fuente extraordinaria en donde hay un pegazo. Claro. Y ahí vamos a admirar en todo su esplendor el palacio nacional en uno de sus patios, el más importante. Todos los arcos, los pisos te quitan el aliento. Pero la sola fuente se presta para muchas interpretaciones. Yo siempre me detengo un poco en la mitología griega y romana porque resulta ser que el Pegaso no es cualquier personaje. Él nació de la decapitación de Medusa. No creas tú que era un personaje maligno, ni la Medusa. Ella era una mujer muy bella. Qué bueno tuvo el infortunio de ser tan hermosa que Poseidón quiso hacer la suya, pero tuvo la puntada de llevársela al palacio de Atenea. Y Atenea, una vez que se enteró, montó en cólera y, bueno, mandó decapitar a Medusa. De esa decapitación nació Pegaso, que se volvió el caballito de batalla de Perseo, otro personaje. Claro que esto lo amplió mucho, pero en este momento nada más les quiero dejar la cosquillita. A su vez, este Pegaso nos va a hablar de la prudencia, de la sabiduría que debe tener un presidente. Siempre es muy importante tenerlo en cuenta y creo yo que los presidentes, cuando llegan a esta primera visita a Palacio, deben conocerlo. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser moderados. A pesar de muchos asegúnes, nuestra patria sigue y, en fin, es el emblema de las cualidades presidenciales. Y, bueno, todos estamos admirando y observando. A veces queremos quedarnos mucho tiempo en un recinto, pero les digo a todos, es que saben, no nos va a dar la vida. Tenemos que andar. Porque me los llevo poco a poco al cubo de la escalera principal de Palacio. Uy, ahí es una maravilla. Bueno, es la explosión de ánimos porque tenemos los murales de Diego Rivera. Claro. Empezamos a subir esas escaleras que me gustaría comentar algo, nada más de soslayo. Resulta que esa escalera se estableció también en la época de Plutarco Elías Calles. Déjame comentarte que Palacio Nacional ha tenido varias restauraciones. No es como lo conocemos en este momento. Calles hizo esta escalera, pero de tiempo atrás, Porfirio Díaz también le metió mano. Hizo algunos sitios muy hermosos que ahorita ya no pueden ser visitados por los simples profanos, debido a que son lugares para embajadores, para asuntos protocolarios. Y no obstante, se pueden hacer visitas guiadas en determinados periodos. Yo nada más he dado el comercial. No le pierdan de vista a la información de cultura a la Secretaría de Hacienda y conste que no trabajo ahí. Porque saca una cartelera y mes con mes te invitan a muchas actividades. A veces hay conciertos o visitas guiadas específicas sobre alguna fecha importante y puedes entrar a algunos de estos recintos. Que por lo regular están cerrados. Es correcto. En general. De modo que, insisto, no le pierdas la pista porque de repente te enteras que hay un concierto en la Capilla de la Emperatriz, que puedes entrar a una dramatización. En fin, de verdad, te llevas unas sorpresas magníficas y cuando se hacen las dramatizaciones se hacen de noche. Palacio Nacional en el día y en la noche es distinto. Claro. Ver las luces encendidas te quita el aliento. Pero bueno, me quise detener porque estábamos subiendo las escaleras. Antes de que iniciamos con estas escaleras, me llama la atención porque también es curioso, es famoso el tema de las escaleras en Palacio Nacional por las escaleras de la Emperatriz. Es correcto. Hay un pasillo por donde te puedes encontrar esas escaleras. Fíjate que ahorita no las mencioné a propósito, hubo un periodo en que podías pasar por ellas. Sin embargo, ahora nos han limitado el paso dado que al ladito de las escaleras de la Emperatriz está la Tesorería de la Federación, que es otro espacio que se abrió en la época de Plutarco Elías Calles, que tiene una arquitectura arteco extraordinaria, pero es ahí donde se llevan las conferencias de prensa y solamente entra... El actual Salón Guillermo Prieto. Es correcto. Oye, pero cuando entras al museo que recién se inauguró en el 2018, el Museo Histórico, yo recuerdo que por una de las ventanas se puede mirar el interior del Salón Guillermo Prieto. Entonces, quienes vayan a visitar el museo, no pierdan la oportunidad de ver a través de esa ventana el Salón Guillermo Prieto, que como lo has dicho, es una maravilla. El estilo arteco que es el que prevalece, es bellísimo. Es correcto, es correcto. Es que acabas de detenerte en un punto estupendo. Palacio Nacional hay que revisarle pisos, paredes, escaleras, ventanas. No hay lugar que se desperdicie. Palacio Nacional, por donde entres, tiene todo para ofrecerte. Y en relación a las escaleras, son extraordinarias. Existe la anécdota. Tienen una arquitectura muy especial. Son escaleras de tipo volado, esto es... Pareciera que están flotando los escalones. Y bueno, cuenta la tradición que Carlota no quiso bajar por esta escalera porque decía que se iban a caer. De modo que mandó a traer un pelotón de su ejército de élite para que subieran y bajaran. Si no, a Toga López y a buena velocidad para que ella viera que son resistentes. Solo así pudo subir. Y cuando llegas ahí y lo ves sin saber la anécdota, te maravillas. Porque son muy hermosas. Sí. Entonces, bueno, es muy probable que si en estas visitas o dramatizaciones encuentres una invitación, no lo dejes ir. A mí me tocó ver una dramatización de cuando bajaba Carlota con su enorme vestido, que ahora decimos de quinceañera, bueno, es que eran las modas. Bajaba, bajaba por ahí llorando y bueno, yo juraba que era Carlota. Estaba segurísima y nos platicó su vida. De modo que, ay, es una maravilla que hagan ese tipo de actividades en relación nacional. Yo se las agradezco. Ojalá que tengan la oportunidad de ir en ese tenor, pero también vayan solos, vayan acompañados. Y bueno, esta escalera ahorita no la podemos ver. De modo que regresamos a la del cubo central, en donde está el mural de Diego Rivera, que es la historia de México. Pero me quiero detener un poquito en Diego Rivera. Fíjate tú que era un ser polémico, era un personaje que en cualquiera de las lecturas que hagas de su vida, vas a tomar partido. El hombre donde ponía el pincel, ponía el escándalo. Dijera lo que hiciera, era un hombre al que se le iba a monitorear con lupa. De modo tal que, bueno, no lo podíamos, no podríamos hablar de su obra sin saber de él. Un detalle muy interesante es que él, bueno, estuvo en Europa 14 años, se fue en 1907, regresó en el 21. Se fue de un país y regresó en otro. Había pasado la revolución. De modo que cuando llegó en el 21 nuevamente a México, fíjate que volvió a conocer la historia. De por sí era apasionado. Pero era un hombre con inquietudes universales y leía todo lo que podía, sobre todo le gustaba la historia prehispánica. Era un gran coleccionista. Tenía en su haber, a lo largo de su vida, claro está, la mitad de piezas que tuvo el Museo Nacional de Antropología en toda su historia, en más de 100 años. Él era un gran coleccionista y donó a la nación una parte importante de su colección de piezas prehispánicas. Le gustaba, para hacer cualquier pieza o cualquier obra, cualquier mural, le gustaba documentarse. Y sobre todo le gustaba hablar con los conocedores. Él era un gran amigo del arqueólogo Caso, hablaba con historiadores, leyó con sus propios ojos algunos códices originales, incluso de los que no había aquí en México. De modo que para hacer este gran, digamos, collage, esta obra muralística extraordinaria, que solamente en la escalera de Palazzo le llevó seis años, pero hizo un estudio puntual, cuidadoso, y en un momento dado tiene tres, tiene varias lecturas, como toda la obra muralística. Recordemos que la escuela muralista pretendía, sobre todo, impartir conocimientos, divulgar la historia a aquellas personas que no tenían la oportunidad, primero que no sabían leer ni escribir, ni tuvieron la oportunidad de estudiar, de acuerdo a la petición que les hizo Vasconcelos en su primer momento a los grandes muralistas. De modo que él nos plasmó la historia de México y tiene una lectura un poco, y si me permites la analogía, como los retablos de las iglesias, que no lo vemos de primera instancia y no entendemos, de modo que tenemos que leer por fracciones, por secciones. Y si vemos en el cubo del lado derecho, vemos la historia prehispánica, a Quetzalcóatl, a algunos templos, a las personas de la realeza, a los altos jerarcas. En la parte frontal, que es la más grande, si empezamos de la parte, vamos a dividirlo de manera horizontal, si empezamos de la parte de abajo, tenemos ahí la conquista. Claro. Desde la conquista espiritual, pero la conquista con las armas, los abusos, la persecución, la devastación que se hizo, siendo una, digamos que un nivel más arriba, seguimos en lo horizontal, ya vemos ahora sí lo que tendría que ver con la evangelización y el establecimiento de esta fusión de las culturas, porque nos guste o no, somos producto de esta, como le queríamos llamar, de esta conquista, invasión, de estas dos, este choque de dos culturas. Esa fusión. Esa fusión, me parece muy, muy objetivo. Y veámoslo así, entonces, bueno, empieza ahora esta segunda parte, esta segunda lectura. Subimos al tercer nivel y ahora vamos en el siglo XIX. Es muy importante porque creo yo que es el siglo en donde se definió ahora sí lo que somos. Empiezan sí las guerras sazonadas y revueltas que se dieron a manos llenas durante ese periodo, conservadores, contraliberales, centralistas, contrafederalistas, en fin, había de todo tipo, desafortunadamente, de enfrentamientos, en este caso ya a nivel interno, pero también tuvimos, vamos a recordar, invasiones extranjeras. De modo que aquí vamos a ver a todos los personajes. Muchas veces, cuando llegamos, nos resulta muy confusa esta mezcolanza. Afortunadamente, ahora en Palacio Nacional te regalan un tríptico en donde viene cada uno de los personajes y puedes entender por qué está en una cierta posición y uno diría, ay, bueno, pero es que ya revolvieron revolución, independencia, intervenciones. No es así. Desafortunadamente, la historia es muy compleja y a Diego Rivera creo que si le hubieran dado todo Palacio Nacional no hubiera acabado de manifestar todo lo que conocíamos y conocemos de historia. De modo tal que, bueno, llegamos ya a la parte más alta en donde hay unos arcos. Esos arcos también nos están hablando de invasiones muy específicas. La francesa, cuando nos trajeron a un emperador extranjero, ni más ni menos que a Maximiliano, pero también la norteamericana, la guerra contra los Estados Unidos, que costó al país, pues, la mitad del territorio. De modo que, bueno, ya cuando lo vas así desglosando y conociendo los pequeños elementos, dices, pues, sí, está toda la historia. Pero si es extenuante, digamos que la historia de México lo es. Y si estamos hablando de algo así como cinco siglos, pues, bueno, no acabas. Y ya en el lado izquierdo del cubo de la escalera vamos a hablar ya del México contemporáneo. Este mural que les decía se acabó de hacer, esta parte, en 1935, nos está hablando de una visión, pues, digamos, utópica. Diego Rivera tenía una muy, muy clara ideología socialista, de modo tal que él pretendía, como todo este grupo del Partido Comunista y de los mismos muralistas, pretendía que fuese justamente el socialismo la siguiente fase en la cual nos viésemos inmersos los mexicanos. Sabemos que a lo largo del tiempo también este tipo de manifestaciones han sido muy criticadas, pero, por otro lado, han sido permanentes. Tienen mucho el idealismo de los muralistas, básicamente de él y de Siqueiros. Tienen mucho de cierto, como que todos pretendemos un mundo más justo. Un mundo en donde, de verdad, haya una repartición de la riqueza, pero, bueno, ese es finalmente algo ideológico en el que haya coincidencias o no. Una vez que hemos observado este mural, y me disculpo si voy muy rápido, pero es que solamente cuando estás ahí, cuando te estoy diciendo, mira esta figura, y gracias al tríptico que nos regalan, ya es mucho más didáctico. Sí, es que además es muy entretenido, y yo diría que hasta divertido poder estar frente a ese gran mural e ir identificando a cada uno de los personajes. Con la ayuda del tríptico, pues ya es mucho más fácil. Sin embargo, detectar a cada personaje y saber por qué está ahí, qué fue, cómo participó en la historia de México, para mí me parece muy dinámico y algo que pudiéramos sacarle gran provecho para adentrarnos a conocer más de la historia que tenemos en México. Sí resulta a veces agobiante estar ahí porque es muchísimo, el mural es grandísimo. Sin embargo, se disfruta mucho. O sea, y si puedes igual ir por fragmentos, o sea, no vas a contar toda la historia porque pudiera resultar abrumador, pero por fragmentitos que puedas ir obteniendo de ese gran mural, te puedes ir con una gran satisfacción y con mucho conocimiento. Sin embargo, hay más murales en Palacio Nacional. Correcto. ¿Cuáles otros hay? Y bueno, vamos entonces a continuar porque resulta que en este piso, en donde hemos visto los murales, continúa en todas las paredes algunas otras obras magníficas, ya de menor dimensión y no obstante importantes. Lo has hecho bien, menor dimensión, pero de grandísima importancia y belleza. Es correcto. Fíjate que ya se hizo en una segunda etapa, en 1942 y hasta el 51, se dedicó a esta segunda parte. Ahí nos va a mostrar a los hombres de carne y hueso de la época prehispánica. ¿Por qué me detengo en los hombres de carne y hueso? Fíjate que esto del muralismo, a lo largo de la historia, siempre se ha dedicado a mostrarnos a los dioses, a esos hombres heroicos, a estas grandes personalidades que forman las historias míticas o reales de cualquier país. Pero resulta que Diego Rivera y los muralistas se fijaron en esos hombres de carne y hueso, en las costumbres, en los trabajos de cada una de las culturas. De modo tal que conforme vayamos caminando vamos a encontrar, por principio obvio y dado que estamos en el centro del país, se extiende en la cultura mexica. Vamos a ver ahí un mural que incluso es tan didáctico que se ha utilizado en muchos libros de texto, que es sobre el mercado de Tlatelolco. Claro. Este mercado de Tlatelolco a los españoles les ocasionó una sorpresa tal, que incluso Bernal Díaz del Castillo hizo un recuento, decía, es que no puedo contar más. Hay tantos, se vendía desde arte plumario, animales, obviamente los americanos, todos los objetos, perdón, gemas preciosas, todo lo que te puedas imaginar que había. Y bueno, se hablaba que había un tránsito hasta de 20 mil personas en este mercado, que era inmenso. En el de Tlatelolco. También me gustaría resaltar que la gran Tenochtitlán y Tlatelolco eran dos ciudades hermanas. Eran como los hermanos que se pelean, pero finalmente son familias, se ayudan. Pero se cuecen aparte y sin embargo son parte de un mismo momento. Y este mercado Tlatelolco de verdad sorprendía extraordinariamente a propios extraños. Era el más grande de América y del mundo, me atrevo a decir, aunque esa es una apreciación propia. ¿Y por qué lo digo? Vamos a recordar que los españoles y Europa en general eran ciudades, venían de ciudades pequeñitas, fortificadas. Y era así porque los reinos estaban en constante guerra, tenían que protegerse. Por supuesto, proteges más un sitio pequeño. Pero imagínate que llegaron aquí los españoles, vieron ciudades inmensas, de hasta 20 kilómetros, con una población sorprendente que jamás verías en una ciudad pequeña en Europa. Y las plazas eran pequeñitas, eran apenas su kiosquito. Llegan aquí, ven esto y llegan al mercado Tlatelolco, bueno, se iban de espaldas. Entonces, te decía Bernal Díaz del Castillo, y bueno, el mismo Cortés en sus cartas de relación no dejaban de alabar todo lo que observaban. Y te decía, Diego hizo una investigación muy seria. Todo esto está documentado y siempre consultaba. De modo que, por ejemplo, las vestimentas que traen los personajes principales, no era porque a Diego le gustaba el color o era el más lucidor del momento. No, es que todo esto lo copiaba de códices. De modo tal que esta historia que nos está contando está muy apegada a lo que realmente existía en las descripciones de Bernardino de Sahúm, de Bernal Díaz del Castillo, del propio Frald Durán, de Cortés. De modo que, bueno, todo esto está documentado. Amén de que era muy amiguero y, bueno, y se peleaba también con mucha gente. Pero era un gran amigo de muchos hombres sabios de la época y siempre en sus tertulias observaba, era una esponja. Todo lo absorbía y nos los plasmaba. De modo que, bueno, veíamos este primero de Tlatelolco, pero también vemos otras culturas, a los Purépecha, a los Totonacas. Y vemos las edificaciones, las actividades, por ejemplo, de donde se hacían las tinturas de origen natural. Por supuesto, el arte plumario, que también fue una de las maravillas. Pero vamos a darle una ojeada a lo que se hace aquí en México. Y, bueno, ya nada más, me regreso porque también vamos a ver cómo se extraía el hule, el papel amate, que era fundamental porque, bueno, imagínate tú que todos los grandes documentos tenían que estar plasmados en algún lugar y los códices estaban hechos en papel de amate. De modo tal que, bueno, se ve una descripción detallada, porque cada uno de los murales es como una fotografía del momento. Y, te digo, están también documentados que vas viendo paso a paso cómo se lleva a cabo la realización de cada una de estas actividades. Vemos en otro mural al maíz, a las distintas edades del maíz representadas por cada una de las mujeres. Nos decían en una ocasión una arqueóloga y amiga que la palabra maíz viene del Caribe. Entonces, lo correcto es decir elote. Me parece muy bien. Y, bueno, vemos a las distintas mujeres, cada una de las mujeres, desde la jovencita hasta la anciana, nos está hablando las distintas etapas. Y cada una de ellas tenía su nombre como deidades del maíz, dado que era de nuestras plantas principales. De modo que, cuando vas avanzando en cada una de estas grandes obras, te estás llevando a una enseñanza. Claro. Que dices, estos somos nosotros y hemos sido siempre. Es que son ventanas al pasado. Cada uno de estos paneles te sirve para aprender un poco de historia o mucho de historia. O para adentrarte, quienes ya son más experimentados, bueno, pues también para adentrarte y disfrutar la belleza, también pictórica, de esos murales. Porque a mí me gusta, de mis preferidos es Diego Rivera, también creo que a ti también. Sí, sí. Se disfruta mucho lo que hizo. Tenemos una tradición altísima. Como bien lo dices, es muchísimo y el tiempo a veces no alcanza. Y como también en este podcast tiene un tiempo, ya casi estamos en los últimos minutos de este programa. Pero todavía creo que falta un lugar que me parece que no debemos dejar de mencionar. El recinto parlamentario. Es correcto. En ese piso nos encontramos en el recinto parlamentario. Y si ustedes recuerdan, les dije, fíjense en la mortadela, porque vamos a hablar de él. Claro. Resulta que la mortadela es justamente el lugar donde se ubica este recinto. Me gusta mucho el sitio porque fíjate que ahí fue el sitio de debates del Congreso en el siglo XIX en un periodo muy específico. Está ambientado de acuerdo a la época y quiero hacer mención de ello porque fíjate que sufrió un incendio en donde desapareció completamente. Pero para suerte nuestra había una pintura, mejor dicho, una litografía de Gualdi, un gran hombre que nos ha hecho un beneficio extraordinario. Porque a partir de esa litografía o grabado, en efecto, se reprodujo nuevamente el recinto parlamentario. Y cuando tú entras, es un lugar pequeñito, obviamente el Congreso era muy, muy pequeño. Estamos hablando de, pues bueno, de un número muy reducido de grandes hombres de nuestra historia. En donde se daban estos grandes debates de una de las generaciones más interesantes, la generación de reforma. Insisto, más allá de las filias y fobias, había unas discusiones de un nivel magnífico. Y tú entras ahí, estás ni más ni menos que en el lugar de los hechos, estás enfrente de todas las curules, estás dándole la espalda ahora al presidente del Congreso, como si tú estuvieras, como si fueras en ese momento quien va ahora a debatir una ley, algo así. Pero también el edificio te habla mucho visualmente. Tiene elementos de la masonería, este grupo hermético que mucha gente asocia, a veces con cuestiones oscuras, no es tal. Es gente, bueno, con una cultura vastísima, con un conocimiento de nuestra historia. Bueno, todo palacio. Y es un gran acierto que esté abierto al público, que podamos ingresar y observar todos estos detalles. Y ojalá que también estuviera abierto al público otros salones, que son una maravilla. Pero bueno, pues creo que el día de hoy nos has hecho una grata visita guiada por estos lugares emblemáticos de Palacio Nacional, lo cual se disfruta mucho. Y yo espero que quienes están escuchando este programa, este podcast, pues se animen a recorrer Palacio Nacional. Incluso pueden llevar este audio y sus audífonos e ir recorriendo como si fuera una visita guiada de esas auditivas. Y bueno, pues disfrutar de tenerse en cada uno de estos espacios y admirarlo. Porque de verdad que es una gran oportunidad que tengamos acceso a este patrimonio. Porque finalmente es de los mexicanos. Y tenemos que hacer lo nuestro visitando, recorriendo estos lugares emblemáticos. Pues mi querida Tere, hemos llegado ya al final de este programa. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos mencionaras dudas, visitas guiadas por lugares distintos de la Ciudad de México. ¿Tienes alguna página en Facebook? ¿Cómo te podemos encontrar? Danos tus datos. Claro que sí, mis gracias Adrián. Pues sí, como apasionada de la Ciudad, me gusta compartirlo. Y yo tengo en las redes, particularmente en el Face, una página a la que pueden acceder. Se llama Paseando con el SOTS. Voy a deletrearlo porque sé que es complicadito, es un vocablo maya que quiere decir murciélago. Se escribe T-Z-O-T-Z. SOTS. Insisto, quiere decir murciélago. Y bueno, paseando con el SOTS, cada mes tiene una programación que va desde lo arqueológico, histórico, arquitectónico y plástico. No porque sea experta, pero porque es lo que me gusta. De modo que si se meten a mi página, pueden ustedes conocer los nuevos recorridos. Y créanme, cada lugar, por mucho que pasemos, por mucho que estemos ahí, incluso trabajando, nos ofrece sorpresas. De modo que, no por mí, vayan ustedes mismos, conózcanlos y presúmalos. Porque has dicho algo importante, es nuestro patrimonio. Y la única forma de conservarlo, de cuidarlo, de protegerlo, es conociéndolo. De modo que si vamos y le echamos montón, serán lugares que no nos van a arrebatar de ninguna forma. Claro, eso es muy importante. Y bueno, pues, mi querida T-Z, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ojalá que vuelvas a aceptar que grabemos otro episodio para este podcast, hablando de otro lugar. Porque hay muchísimo de qué hablar, de la historia de México, de museos, de sitios históricos y de recintos culturales. Que es precisamente de lo que trata este podcast. Y bueno, pues, quienes nos están escuchando, yo los invito a que compartan este episodio. A que se suscriban en cualquiera de las plataformas donde sea que estén escuchando este podcast. Ya sea por Springer, que es donde tenemos alojados todos nuestros episodios. Los pueden descargar gratuitamente y escuchar cuando ustedes lo crean conveniente. También está en Spotify y en iTunes. Y por supuesto, en YouTube nos encuentran como Museomanía. Compartan, denle su like y no dejen de seguirnos. Y también, bueno, pues, háganos algún comentario. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Qué otro lugar conocen? ¿Algún dato que se nos haya pasado? Bueno, pues, con mucho gusto leeremos esos comentarios. Y, pues, los invito a que sean parte de esta comunidad llamada Museomanía. Yo soy Adrián MG. Hasta pronto.